La Federación Inglesa de Fútbol FA ha castigado este miércoles con cinco partidos de sanción al defensa del Bournemouth Tyron Mings por el pisotón que le dio Zlatan Ibrahimovic en el encuentro del pasado sábado. El máximo organismo del balompié inglés acusó a Mings y a Ibrahimovic de conducta violenta tras el incidente en el que se vieron involucrados durante el partido de Premier League entre Manchester United y Bournemouth, disputado en Old Trafford, 1-1. Mings, de 23 años, pisó a Ibrahimovic en la cabeza al intentar saltar sobre él en un lance del juego, y el sueco, en la jugada posterior, le devolvió el gesto con un codazo en la cara tras un saque de esquina.